Mejor reality ganar Tenía más peso Uno de los años que Marcel El del 2007 Yo todavía no era miembro No, no era miembro Obviamente Aptra se maneja en muchos casos con amigos o con gustos personales Y acá tenemos a Marley Marley que lo que yo tengo entendido es que él mismo habría llamado al canal para pedir que continúen sosteniéndolo en Colombia que él no quiere estar presente en los Martín Fierro Eso es lo que a mí me llega Un llamado directamente de Alejandro como pedido al canal que él no quiere estar Entonces que el canal se va a decir está grabando, no puede llegar Y demás Es como el arreglo que me cuentan Esa reality que él está haciendo en Colombia que es una especie de expedición Robinson No veía el aire por lo pronto Sí, Mariana Calabró dijo el otro día que sería un programa para el año que viene Sí, ayer creo que lo dijo Así que bueno, veremos qué pasa con eso Bueno, Guido Casca, uno de los nominados como mejor conductor habló con nosotros